Será que nunca entendés Será cegados por su iniquidad Será toda una pesadilla Caerán todos a sus rodillas Todo es una farsa Nadie es invencible Todos moriremos Y uno sobreviremos La mente tiene que caer La mente volverá a nacer Abrir la mente a un nuevo mundo Nadar un poco más profundo Todo es una farsa Nadie es invencible Todos moriremos Y uno sobreviremos Será toda una pesadilla Caerán todos a sus rodillas Todo es una farsa Nadie es invencible Todos moriremos Y uno sobreviremos 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 Y uno sobreviremos